Bien, así es, vamos a hablar sobre Ecuador. Su presidente Guillermo Lazo viajó a México. Allí se reunió con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. En un acto instó a que ambos países profundicen sus relaciones comerciales. Están llevando adelante un intento de acuerdos de libre comercio. Y además, que es lo que nos trae hoy acá, Guillermo Lazo pidió que Ecuador ingrese como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Se trata de una organización de integración regional que tiene en este momento cuatro miembros plenos. Se trata de Chile, de Perú, Colombia y por supuesto México. Podemos decir que tiene un tinte ideológico neoliberal, ya que busca acuerdos de liberalización entre las naciones. Hay quien señala que la Alianza del Pacífico es la continuadora de El Alca. Recordarás aquel viejo proyecto de George Bush, hijo, entonces presidente norteamericano, quien intentó imponer un acuerdo de libre comercio en todo el continente americano. Vamos a ver ahora un fragmento justamente de las palabras de Guillermo Lazo en un acto en México. Y seguimos con la columna. Este legado que nos llega a través de los años tenemos que cultivarlo y fortalecerlo con cooperación, con inversiones, con comercio bilateral e intercambios culturales y turísticos. Por ello, quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial que ha sido objeto ya de provechosas conversaciones entre las delegaciones respectivas de los dos países. Confiamos que el Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en muy corto plazo. Bueno, ahí veíamos este fragmento al cual mandó Agustín de esta cuestión de Ecuador, así que te seguimos escuchando. Bien, es un gobierno reciente. El de Guillermo Lazo asumió el 24 de mayo y este mes, en agosto, tuvo su primera movilización masiva en contra en donde adhirieron sectores muy importantes como, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, esto es la CONAIE, y además el Frente Unitario de Trabajadores, que es el mayor sector sindical del país. Los reclamos fueron múltiples. El que destacaba y unificaba fue la lucha contra los aumentos en el combustible, el cual lleva en los últimos meses un aumento en torno al 18%. Esto es altísimo en un país que no tiene inflación, es un golpe al bolsillo muy importante. Y además hay que destacar que fue este mismo punto, el tema del aumento del combustible, lo que desató la crisis social en octubre de 2019. ¿A qué me refiero? A cuando en el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno se intentó llevar adelante un paquetazo de ajuste junto al Fondo Monetario Internacional, en donde el eje central era justamente el aumento a los combustibles. Frente a la respuesta social que surgió en reclamo contra el ajuste, el gobierno de Moreno llevó adelante una represión y una persecución feroz, en donde se incluyó no solo a la policía, sino también a las fuerzas armadas. Respecto a este episodio, Guillermo Lazo, es decir, a estas represiones de octubre de 2019, el ahora presidente Guillermo Lazo dijo que estaba de acuerdo y que se llevó adelante una represión de manera correcta. Además les quiero contar que el nuevo comandante general, nombrado por Lazo, dijo que están dispuestos a combatir la subversión, que es una frase, la verdad, muy terrible, que recuerda las peores épocas que vivió nuestra región durante dictaduras, lo cual, bueno, nos muestra cómo el gobierno de Lazo va a responder a la protesta. Pero además quiero, para cerrar, comentar un poco qué perspectiva de política económica tenemos, ¿no? Nadie se sorprendería si decimos que Lazo es neoliberal, ya que este banquero fue el ministro de Economía durante fines de la década del 90, cuando se llevó adelante el feriado bancario, que es algo así como la versión ecuatoriana del corralito que sucedió en Argentina en el 2001. Otra cuestión que quería comentarles es que nadie se sorprenderá tampoco si decimos que se profundizará el ajuste junto al Fondo Monetario Internacional. Esto es, por ejemplo, lo que critica la CONAIE. Y digo que nadie se sorprenderá porque, por un lado, Ecuador lleva adelante desde hace unos años un programa con el Fondo, pero además porque Simón Cueva, quien es ministro de Economía del gobierno de Guillermo Lazo, formó parte del Fondo Monetario Internacional, por lo cual no podemos esperar más que un plan de ajuste y de privatizaciones, que es justamente lo que prometió Lazo un día antes de asumir.